en este momento la electricidad y también el combustible? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en España la electricidad cuando sube, sube mucho porque tenemos un mix energético muy volátil y además porque no tenemos el nivel de interconexiones que tienen otros países, es decir, España en realidad es una isla energética y tenemos un mix en el que se ha intermitentes y funcionan con un nivel de carga diferente y entonces ¿qué es lo que ocurre cuando vienen temporadas de mucho calor o mucho frío? Pues lo que suele ocurrir es que el precio del gas o el precio del CO2 se dispara en el caso de estos últimos meses lo que hemos visto ha sido que el precio del CO2, que es un impuesto encubierto porque es una medida que han tomado los estados para cargar a los consumidores y a los productores por las emisiones de CO2 y por el que el estado recauda unos 2.300 millones. Entonces lo que ha ocurrido es simplemente, desafortunadamente, es que a un mix volátil y además con muy bajas interconexiones se le añade la subida brutal del precio del CO2, ese impuesto encubierto y además se le añade la subida de los combustibles. Por lo tanto lo que ha ocurrido es que en el caso de la gasolina y de los gasóleos además es que han subido mucho los impuestos, se han subido los impuestos indirectos que ya eran muy altos, el ciudadano medio ya paga más del 50% de la factura cuando compra gasolina o gasóleo en impuestos y se han vuelto a subir Entonces lo que ocurre es que el estado cuanto más sube las materias primas o cuanto más sube el precio de la energía más recauda y eso básicamente pues es una situación que hace menos competitiva nuestra economía y que además nos va a afectar mucho a los ciudadanos en una recuperación muy frágil La ministra dijo el otro día que podían plantearse dejar en suspenso la aplicación del impuesto a la producción eléctrica ¿Realmente eso serviría de algo o es mínimo? Bueno, no es pequeño No es pequeño Es verdad que como has comentado muy bien al principio no sería suficiente para mitigar la subida del precio del CO2 Yo creo que lo que tenía que hacer primero, esa medida no sería mala Se ha hecho ya en el pasado pero no es suficiente Vamos a ver El impuesto En España la nuclear tiene un 60% de impuestos La hidráulica tiene un 25% de impuestos Sobre la generación la transmisión y la distribución se aplican impuestos Después se aplica el impuesto especial este y después sobre todos ellos que ya tienen su IVA se aplica un IVA que es de los más altos de Europa ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer Uno Hay que reducir el IVA que tenemos uno de los más altos de Europa En Portugal, por ejemplo es alrededor del 6% Dos Eliminar el impuesto este especial que es absolutamente innecesario y una medida total y absolutamente recaudatoria y además lo que hay que hacer es empezar a pasar algunos de los elementos de la factura eléctrica que no tienen nada que ver ni con la potencia ni con el consumo que son medidas de cargos creados por el gobierno de política que no tienen por qué estar en la tarifa y hay que pasarlos a los presupuestos Todo eso está muy bien son sin duda medidas que vendrían ahora a aliviar la situación pero como usted ha comentado en un principio el gran problema que tenemos en España es que no tenemos claramente definida una política energética ¿no? O peor todavía que tenemos claramente definida la política energética equivocada es decir tenemos una política energética que se ha trasladado a los ciudadanos como si fuese una panacea para que baje el precio de la luz y tenemos que entender que no se le puede mentir a los ciudadanos la transición energética como se ha diseñado es muy cara ha sido y está siendo muy cara en Alemania donde se han más que duplicado los precios de la electricidad para los consumidores finales para los hogares y además está siendo muy cara en muchos otros sitios porque cuando tú lo que haces cuando la política energética es eliminar energías de base nuclear hidráulica etcétera y sustituirlas por energías que son volátiles intermitentes y que por supuesto pues son necesitan de una mayor inversión en redes distribución etcétera lo que cual hace que el mix total sea mucho más caro y tenemos que ser conscientes conscientes de eso entonces no es una cuestión de que no se haya hecho política energética sino que se ha hecho demasiada política energética Don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchísimas gracias un saludo Don Roberto usted es un experto en energía seguramente no sería capaz de dibujar cuál sería el mix energético adecuado para España de Tresis